El futuro de Alemania pasa irremediablemente por la inmigración. En ello coinciden demógrafos y economistas. Los sucesivos gobiernos han sido incapaces de fomentar un aumento de la natalidad ni de tomar medidas efectivas que atraigan a suficientes trabajadores extranjeros. El país necesita al menos una inmigración neta de 400.000 personas al año para mantener su actual cifra de población trabajadora hasta el año 2060. De otra forma, la potencia industrial verá como su mercado laboral entra en serios problemas por falta de mano de obra. El gobierno ya está tomando medidas para atraer a talento de fuera de Europa como simplificar la homologación de títulos académicos y profesionales extranjeros o rebajar las condiciones para acceder a la nacionalidad alemana. Pero parte de la oposición le acusa de regalar el pasaporte alemán. El país se enfrenta así a la paradoja de necesitar una inmigración que parte de la sociedad rechaza.